¿Alguien dejaría de acá sacando Osvaldo a Jala en el banco? No lo podés poner en el banco. ¿De a quién sacás? A Jala, no lo podés poner en el banco. Es imposible lo que pagaron. Y además lo está demostrando con todos los goles que hace. Pero pará, ¿qué tiene que ver eso? Y yo ya te lo dije, inclusive para mí, al esquema que le gusta a Guardiola, va más Julián Álvarez. Pero lógico. Pero me decís, me trajiste un 9. Pero decime a la Jala, ¿sabés por qué no lo pones? Pero vas a compartir conmigo. A Jala lo tenés que poner porque yo quiero ganar la Champions League y necesito goles. Listo. Y no es, boludo. Pero vamos a separar, ¿estamos hablando de jugadores? Si era difícil cortarlos al lado. No, no, no. Pero si vamos a hablar de jugadores, no. Si vamos a hablar de jugadores, vamos a debatir sobre jugadores. Y si vamos a hablar de quién te conviene más para que haga goles, voy a poner a Jala. Pero vamos a hablar de quién es más jugador. Qué distinto. Yo pongo los mejores jugadores. Yo defiendo un fútbol. Yo pongo los jugadores que más me gustan. Vos está güero. ¿A Jala no lo ponés en el banco? ¿Está güero? No, no. Jala no. Jala titular, sí o sí. O sea, si está güero, también juega a Jala para alguna. Sí, sin duda. Son contextos también, no jugaron nunca juntos y ya está retirado el Kuhn. Pero a güero juega en cualquier equipo. Jala no. No es válida la discusión porque hoy no son compañeros del Kuhn, hoy no están jugando al fútbol. Te digo más, y la finito, mirás a Jala en el City, saquemos que va primero a ser el campeón. Es lo que te digo. Jala se está perdido en el campo. Es como, Osvaldo, es como si dijéramos, ¿a quién por esa? ¿Mejor Cabenay o actualmente Aborja? No, no. No es lo mismo porque no están los dos jugando. No, 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 hay una cosa que dice que yo me refiero. Contra Real Madrid fue agua, Jala. Porque no entra en el circuito, no entra, no entra, no entra en el circuito de Juego del Toro. Es lo que te vengo diciendo cuando arrancamos. Claro, es lo que estoy diciendo, pero vamos a comparar. ¿A quién ponés? A mí me gusta más porque defiende un fútbol. Pero si vos querés ganar, es como Palermo en Boca. No lo podés sacar, te vas a 15 goles por partido. Pues si me decís, ¿a quién ponés de título? ¿A Teve o Palermo? En mi equipo juega a Teve. Pero ahí está la diferencia que es lo que vos pensás. Para vos que sean crack, tienen que ser todos como Almirón. O Bernardo Silva, por ejemplo. Son características diferentes. Para mí, el tipo que es completo, que cabecea, que mete goles como lo tiene que hacer, también termina siendo crack. No, pero no es completo. Porque Jala no es completo. No, no, pero Jala no es completo. Porque no te gustaba que no la pisaba. Pero decime, ¿qué es el completo? Completo es como cuando sabe todo. Jala no sabe todo. Le pega bien con la izquierda, le pega bien con la derecha. Jala, ¿vos viste cómo definió Álvaro en el gol en un minuto y cómo definió Jala a tres veces? ¿Por qué tenés que ser completo? ¿Por qué? Completo es un jugador, lo dice la palabra, completo. ¿Pero por qué tenés que ser completo? ¿Por qué? No, él dijo la palabra completo. Cuanto más completo, mejor. Si yo tengo un jugador completo y uno que es incompleto, me quedo con el completo. Bueno, sí, obviamente. Pero si un crack... Pero la pelota va por arriba y Jala le saca diez... Bueno, pero Messi tiene cabezazo, ponele. Se defiende. Bueno, se defiende. Está bien. Pero tirás un cento y tenés a Jala, a Messi y Álvarez. Lo vi cabezas a Messi. Sí, hizo un par de goles de cabeza. Por ello. O sea, el crack, el que junta todo, vos ya lo dijiste y era pelea. Es verdad lo que dicen ahí. Jala dice, está perdido en la cancha y tiene un promedio de casi... Menos mal. Porque no entienden. Está perdido la otra vez. Pero no entienden. Que me perdonen. No entienden el fútbol.